El gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wichers, firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de acrecentar las oportunidades de estudio en el Estado y seguir implementando nuevos modelos educativos. Oaxaca está de fiesta siempre que está el maestro Toledo, generando acciones concretas para acrecentar las posibilidades de desarrollo y de futuro de Oaxaca. El día de hoy, especialmente con el alma mater de México, con el rector, el doctor Enrique Graue, a quien agradecemos su visita y que nos permite a través de los diferentes esquemas académicos que se han planteado, pues seguir innovando y generando claramente mejores procesos y modelos, tanto en la parte cultural como en la parte inclusive de negocios. para ofrecerle al mundo. Así que hoy agradecemos mucho esta gran oportunidad, pero de manera paralela también ya con el doctor Enrique Graue acordamos de manera puntual ya una presencia mucho más formal e institucional. Indicó que acordaron una presencia más formal e institucional de la Universidad Autónoma de México en Oaxaca, por lo que acudirán al Congreso local a solicitar que sea donado el edificio que ocupa el Poder Judicial en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca. Además de otro edificio en el que se puedan solicitar estudios de posgrados, aseguró que esto será un beneficio de los jóvenes que cada año se quedan sin opciones de ingresar al Centro Educativo. Creo que ahora será ya en un espacio definido en donde iremos al Congreso de manera respetuosa pedir que el antiguo edificio del Poder Judicial aquí en el Centro Histórico se les pueda donar, pero aparte también otro espacio propiedad del gobierno se pueda generar como un campus para que se puedan ofrecer diferentes carreras y posgrados para la población de Oaxaca. Posteriormente, el gobernador realizó un pequeño recorrido con el rector y el maestro Francisco Toledo y otros funcionarios en el andador turístico. Con información de Alexi Espinosa e imágenes de Manuel Gris, MVM Televisión.